El Instituto Estatal y además el Instituto Nacional de Educación para Adultos y el Gobierno del Estado de Oaxaca entregaron constancias de alfabetización y certificados de nivel primario y secundario a 3.700 oaxaqueños que culminaron sus estudios básicos de un total de 132.000 adultos que reciben educación, señalando que a la fecha casi 1.500.000 personas, casi un 56% de la población tienen rezago educativo. El director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, José Manuel Bermúdez Hernández, señaló que las mujeres e indígenas son los más afectados y al margen de la educación. Dijo que la educación es el derecho más elemental para alcanzar el bien común, habrá oportunidades para una mejor vida. En el marco de los derechos humanos, posiblemente el de la educación sea el de mayor trascendencia, fundamental para caminar por la ruta del bien común, porque con él, el ser humano alcanza otra dimensión, le aporta herramientas para ser crítico y participativo, le abre las oportunidades para una vida mejor. Por su parte, Alfredo Llorente, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, destacó que Oaxaca es de los estados que más invierte en el tema a nivel nacional, además de reconocer a las personas que estudian para superarse y demostrar que no hay etapas fijas de la vida para el aprendizaje. De gente que a pesar de tener carencias, limitaciones, privaciones de muchos tipos, hace el esfuerzo por continuar superándose. A pesar de vivir en comunidades lejanas, a pesar de no tener los medios económicos suficientes en ocasiones, a pesar de tener que desarrollar un conjunto de actividades para el sustento diario, se dan todavía el tiempo de estudiar. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.